Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Nos ayuda a comprender toda buena parte de lo que ocurre en la arena política. Vámonos contigo Brenda Morales porque tú nos llevas de la mano con todo lo que sucede en los diarios. Los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Sí, Jaime, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto este domingo. ¿Qué les parece si vemos cómo están los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 11 de julio? Bajo reserva del Universal. Calladito se siente más bonito. Quien de plano se encuentra desaparecido de la escena nacional y opta por hacer mutis en temas polémicos es el aún coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, que ahora no declara ni en defensa propia. Cuando se le busca para una opinión sobre los hermanos del presidente López Obrador y su labor recaudadora, ni él ni su gente de prensa responden. Tampoco en temas que conciernen a la Ciudad de México. El ex jefe de gobierno trae su propia agenda en temas de vacunas, educación o cultura. De lo polémico, incluida la línea 12, prefiere no opinar. No vaya a incomodar a alguien en el Palacio Nacional o en el antiguo ayuntamiento. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. La respuesta que dio la FGR a las acusaciones del exsecretario de Economía del Peñismo, Ildefonso Guajardo, sobre una posible persecución política en su contra, dejó más dudas que certezas. Y es que ese órgano, que es cautónomo, que encabeza Alejandro Hertz, se puso a litigar públicamente y a dar detalles, y hasta montos económicos de un asunto que legalmente debería mantenerse en sigilo, para no interferir con las indagatorias y para preservar los derechos del acusado. A ver si a la Fiscalía no le sale el tiro por la culata con una posible violación al debido proceso. A menos que tengan razón quienes afirman que todo el Guajardo Affair es una cortina de humo para tapar los videoescándalos de los hermanos incómodos del presidente, y que lo importante es hacer ruido y no justicia. Trascendió de milenio. Trascendió que la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos a México, Ken Salazar, tiene en vilo a más de uno. La comunidad estadounidense que vive en el país es la que espera su llegada con más ansias. Se siente estancada. Comentan que a la espera de que el Senado apruebe su nombramiento, burocráticamente nada se mueve hasta su arribo, ni políticamente ni económicamente, a pesar de que el encargado de negocios, John Kramer, ha hecho un excelente trabajo. La luz al final del túnel parece acercarse. Todo apunta a que Salazar llegará con sus maletas a más tardar en octubre. Ya lo esperan. Rayuela de la jornada. Maracanazo. Messi rompe maleficio con Argentina. Maracanazo. Ahí es el multimillonario Richard Branson.